Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo mis ofertas de CVS para esta semana. Les cuento que he intentado utilizar el cupón de OsteobuyFlex. El de $10 lo intenté en Stopping Shop, también en CVS, y en ninguna de las tiendas pudo pasar, tampoco lo pudieron poner manualmente. Así que es una lástima, pues ese cupón es súper, súper bueno. Ya lo intentaré en ShopRite o en alguna otra tienda. La primera oferta que tengo es la oferta de Allmay. Compré $15, le damos $5. Esta base líquida está a $14.99. Tenía un cupón de $13.99 más de la cajita roja. También salió un cupón en el día de hoy de $3. Pagué $8.99, me regresaron $5. Las toallas higiénicas de YouPyCotex están a $2.8. Hay un cupón de $3.00 en el día de hoy. Un cupón de $1.50 de la cajita roja. Pagué $3.50, me regresaron $2.00. El freebie de la semana es la pasta de colgate. Está a $3.50. La cajita roja le va a dar un cupón de $2.50. Y hay un cupón de $1.00 en el insert del día de hoy. Es totalmente gratis. Estas dos ofertas son separadas. Las puse allí mismo, pero fíjense que son completamente diferentes. Y que hay un límite de dos veces que usted puede hacer cada una de estas ofertas. El enjuague bucal y el cepillo de dientes de colgate están ambos a $3.99. En dos sería $7.98. Para los dos productos tenemos cupones el día de hoy de $1.00. Pagué $5.98, me regresaron $4.00. Otra vez es una oferta separada. Y puede hacerla un límite de dos veces cada una. Las cosas de Navidad todavía no están en rebaja en CVS. Me refiero al 75% o al 90%. Siguen al 50%. Pero estas velitas de Navidad estaban a $0.62 y huelen riquísimos. Así que tuve que tomar esa oferta. A los productos de Maybelline compré dos. Le damos $5.00 en extra care bags. Tomé el rímel a $3.99 y la sombra de ojos a... Perdón, el rímel a $5.99 y la sombra de ojos a $3.99. Sería $9.98. Utilicé un cupón de $2.00 y uno de $1.00. Ambos salieron en el día de hoy. Pagué $6.98, me regresaron $5.00. Y Save & Start tiene un rebate para el rímel. Mi oferta final en CVS para el día de hoy está en este producto de Edge. Está $3.49. Tenemos un cupón de $1.00 en coupons.com. Usted pagaría $2.49 y le regresan $2.00 en extra care bags. Es todo lo que tengo para CVS.